Hola Piscis, bienvenido al canal. Escucha atentamente, hay alguien en tu vida que ha estado al margen, alguien a quien has marginado y juzgado sin realmente conocer su verdadera personalidad. Es hora de que revises tu opinión sobre esa persona y le des una oportunidad para demostrarse a sí misma. Sabemos que hay cosas en esta persona que no te agradan, pero no puedes cambiar esa situación por el momento. Lo que sí puedes hacer es mantener la calma y la paciencia. Date la oportunidad de ver más allá de esas cosas que no te gustan y busca comprender las circunstancias que rodean a esta persona. Quizá haya razones que desconoces y que han influido en su comportamiento. Recuerda que todos los seres humanos somos imperfectos y a veces nuestras primeras impresiones pueden ser engañosas. Es hora de dejar a un lado tus prejuicios y abrir tu mente a nuevas posibilidades. Tal vez descubras que esta persona tiene cualidades y talentos únicos que nunca habías considerado. En cuanto a tus finanzas, no debes preocuparte. El dinero no te faltará, pero llegará de manera inesperada. Puede que recibas una oferta de trabajo inesperada. Tus inversiones ten frutos de manera inesperada. Sin embargo, también debes tener cuidado. Hoy te enfrentarás a una decisión económica importante que podría tener un impacto en tu relación amorosa. Tu pareja no compartirá esta decisión y eso podría poner en peligro la armonía de tu relación. Antes de actuar impulsivamente, tómate el tiempo para hablar con tu pareja y entender sus precauciones. Comunícate y encuentra un punto medio que te satisfaga las necesidades de los dos. Recuerda, Pisces, las decisiones económicas no deben dictar tu vida. Tu relación amorosa debe ser una prioridad y debes asegurarte de tomar decisiones que no las pongan en peligro. Mantén la comunicación abierta y el respeto mutuo y podrás encontrar una solución que beneficie a los dos. En resumen, Pisces, es hora de que revises tus prejuicios y des una oportunidad a esa persona a la que has marginado. Ten calma y paciencia ante las cosas que no te agradan y recuerda que el dinero no será un problema para ti. Aunque llegará de manera inesperada, pero ten cuidado con una decisión económicamente relevante que podría poner en peligro tu relación amorosa. Escucha a tu pareja y busca una solución que satisfaga a los dos.